Obviamente, teniendo en cuenta lo que se ha trazado en este pasado 2022, la idea es seguir fortaleciendo. Hemos tenido un lanzamiento en 2022 con múltiples actores que han contribuido a este éxito. Decir que la Escuela Comunal de Artes y Oficios hoy también legitima su formación gracias a la Universidad Tecnológica Nacional, al Centro Preuniversitario de Sunchales, Sancor, ICES, y el convenio que se ha firmado con la Universidad Tecnológica en materia de los idiomas y la comunicación también le ha dado mucho vigor a 750 miradas que han pasado este año luego de un sistema de prepandemia, teniendo en cuenta y como horizonte retomar esas 1.241 personas que en algún momento hemos tenido. El año pasado hemos tenido 44 propuestas educativas en cuatro ejes muy definidos en comunicación e idiomas, artes visuales y manuales, música y oficios. Así que decir que la permeabilidad de artes y oficios en el territorio, como muy bien destacás, sigue siendo sostenida con localidades, con afluencia de localidades como San Agustín, San Jerónimo Norte, propio Esperanza, San Carlos, San Jerónimo del Sauce. Así que muy entusiasta, pensando en seguir fortaleciendo este esquema de trabajo que tanto éxito ha tenido a lo largo de estos años. Mientras escuchaba los ejes, quería puntualizar en lo de oficios que hay como una demanda constante de sectores productivos acerca de capacitación y especificaciones técnicas en el personal que requieren. Es como que el empresario está ávido de esas personas que estén formadas, no sé si obviamente mucho mejor con académicamente universitarios, pero si no es eso que sepan un oficio, que no haya que enseñarle a las personas que ponen en sus fábricas de cero. ¿Cuáles son esos oficios que ustedes están de alguna manera fortaleciendo? Bueno, los ejes, como muy bien vos los definís, ha tenido una fuerte impronta en el oficio, en refrigeración industrial, residencial, electricidad también residencial industrial, mecánica general, mecánica de moto, servicios sanitarios. Creo que este año también vamos a retomar una de las disciplinas que había sido muy convocante, como eran energías renovables, perdón. Así que creo que esos van a ser los oficios preponderantes en el lanzamiento. También vamos a destacar que venimos trabajando con la dirección de gestión productiva, en el cual también genera el vínculo con el sector privado, que genera trabajo, y gracias a la expo carrera que habíamos hecho este año, a nosotros nos permitió tener un resuelto, más un diagnóstico sobre qué está buscando el sistema empresario. Así que vamos a seguir fortaleciendo, y en esa mesa también que el área concreto, a cargo de Nicolás Beresville, vamos a seguir intentando articular las políticas públicas con el sector privado en formación, en el ámbito de formación. Entre las cuales, algunas de las propuestas, vamos a salir con una organización en un primer semestre, ya también con las unidades académicas universitarias y preuniversitarias que se han sumado al sistema. Así que estamos trabajando en el prediseño para en el mes ya de marzo tener las propuestas formativas. Vamos a comentarle a la gente que todos aquellos que desarrollan alguna actividad profesional o que entiendan que pueden sumarse al equipo, vamos a abrir convocatorias entre el 20 y el 3 de febrero para la presentación de propuestas educativas. Y luego, ya desde el 9 de marzo hasta el 27, vamos a abrir convocatorias para la grilla de actividades que tenemos previsto. Artes y oficios comienza el 3 de abril, el ciclo lectivo. Por ende, este tiempo es el que ustedes necesitan para diagramar todo lo que se viene en el año en cuanto a las propuestas académicas, la inscripción pertinente y demás. Julián, ¿qué costo tiene asistir a algunas de estas propuestas académicas? ¿Es elevado? ¿Es oneroso? ¿Es simbólico? ¿Cómo lo definirías? Nosotros lo pensamos como una cuota simbólica. La cantidad de gente que viene al sistema hace que se pueda sostener. Cuando nos sentamos con facilitadores del territorio, siempre mencionan que es muy complejo poder hacerlo. A nosotros nos ha funcionado y tener 750 personas ha sido natural. Y los costos son totalmente simbólicos. Estamos hablando de 650 pesos a costos del año pasado. 850 pesos y los oficios 1.500 pesos. También con un sistema que nos permite y que le permite a la gente que viene becarlos por cuestiones de desempleo o discapacidad en la familia, algunos de los integrantes. Así que seguimos pensando que es un ámbito también de contención social para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Así que, bueno, el esquema de trabajo nos interesa que puedan transitar. El abuelo venga a una disciplina, la mamá venga a otra disciplina, el padre también esta cuestión del espíritu, de la cultura del trabajo, la dedicación y el compromiso también prima. Es una mirada al presidente comunal y de toda su comisión para llevar adelante. Julián, ¿en algún momento se planteó un nuevo espacio para la Escuela de Artes y Oficios? Un nuevo lugar dado el crecimiento sostenido. ¿Cómo están con este proyecto? Estamos con ese proyecto encontrando los canales necesarios de financiación. Obviamente estamos planificando espacios comunes de 15 aulas para oficios, 15 aulas para artes musicales, 10 aulas para comunicación de idiomas. Estamos hablando de un edificio verdaderamente enorme. Porque hoy estamos desarrollando en esta sede la mayoría de las disciplinas y después el Zoom cultural, todas las disciplinas que son de artes escénicas y movimientos musicales y lo que anteriormente era el quincho comunal, un espacio social, encuentro social. Hoy por hoy es un centro de capacitación. Así que hoy por hoy podemos suplir esta gran necesidad que entendemos que tiene la localidad porque también trabajamos a demanda y tener 44 propuestas educativas también es porque la gente lo pide, acá no funciona. Y quiero destacar una comisión comunal que abre el sistema para que la gente se pueda involucrar y que nos exija a nosotros que generemos todos estos canales para que esto se pueda cumplir. Claro, es interesante lo que mencionabas al principio de esta entrevista, que ya tienen asociaciones con otras entidades en formaciones educativas que les da un respaldo también a la capacitación. Si bien la gente viene en busca de conocimientos, a veces el irse con un certificado que tenga otro renombre, otro reconocimiento provincial o regional, da otro impulso. En anteriores oportunidades hemos trabajado bajo programas ministeriales como el REDES, como ahora el Santa Fe Capacita, pero nosotros entendíamos que hasta el público lo requiere, que debíamos dar ese paso más. Y ese paso más venía por el lado de, como decimos entre comillas, la academia. Centros universitarios, universidades de renombre, y bueno, estamos avanzando con eso. Y también mencionar que el 60% de la gente de la afluencia de los oficios son de otras localidades, el 40% son de la localidad de Franca. Así que agradecerles también a todos aquellos que siguen confiando en este sistema y esperemos estar en este 2023 a la altura de las circunstancias.